Que no hay otro camino posible, que todos los caminos alternativos en el pasado los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y de frustración y la necesidad de, a partir de estos sucesos y también de las correcciones en los instrumentos, en la forma de tomar decisiones, etcétera, en nuestro gobierno, seguir por este rumbo con la misma convicción. Con respecto a la soja no tenemos ningún anuncio para hacer. Digamos, nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Y en ese contexto, todas las opciones están sobre la mesa y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer. Pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial, ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar, hacia un déficit fiscal más bajo que el que teníamos planeado en los próximos años.